Basariscus astutus cacomixle El cacomixle norteño tropical, también llamado basarisco, es un mamífero omnívoro de la familia Procinonidae. Se caracteriza por presentar un pelaje castaño en la parte superior de su cuerpo, mientras que en el vientre es blanco. La cola es más larga que el cuerpo, llega a medir de 31 a 44 centímetros, mientras que este alcanza longitudes de 30.5 a 42 centímetros. Otra característica de la cola es que presenta bandas blancas y negras alternadas. Las orejas son redondas en la punta. El cacomixle tropical es principalmente de hábitos nocturnos, tímido, solitario y que no se deja ver con facilidad. Sus depredadores son los búhos, los zorros, los coyotes, los napaches y los ninces. Al alcanzar la adultez, este mamífero tiene vida solitaria, por lo general juntándose solamente para el apareamiento, marcando su territorio, orinando regularmente en sitios escogidos. El cacomixle tiene un buen repertorio de vocalizaciones y los adultos pueden emitir un ladrido explosivo, un grito agudo o una llamada larga y lastimera de frecuencia alta. Ya ha avanzado el invierno y la primavera, es cuando las hembras entran en celo, pero este solo dura 24 horas. Los nacimientos ocurren de abril a julio. Ambos padres cuidan de las crías y los cachorros pesan 24 gramos al nacer. Abren los ojos cuando tienen de 31 a 34 días. Aproximadamente al mes de nacidos es cuando empiezan a ingerir alimentos sólidos. En cuanto cumplen dos meses de edad, acompañan por primera vez a sus padres en la búsqueda de alimentos. A los cuatro meses son destetados y abandonan a sus padres a principios de invierno. La madurez sexual la alcanzan a los diez meses de edad. Este mamífero es un buen trepador y se desplaza con rapidez y agilidad a lo largo de los riscos. Sus madriguelas las instalan en andiduras de rocas, árboles huecos, las ruinas de viejos asentamientos y las partes superiores de chozas. Los cacomixles se alimentan de pequeños vertebrados como las aves, las ratas, ratones, ardillas, conejos, serpientes, lagartijas, ranas y sapos. Sin embargo, el cacomixle es omnívoro. Las bayas y los insectos son importantes en la dieta durante el año y se convierten en la parte principal de la dieta en primavera y verano, junto con otras frutas. Ocasionalmente este mamífero también se alimenta de peces y carroña. También disfruta de salsamoras, el caqui, la tuna y la fruta en general. Incluso se les ha observado comiéndolos en comederos para colibrí, néctar dulce o agua salada. Se dice que el cacomixle es fácilmente domesticable, siendo una mascota cariñosa y un efectivo cazador de ratones. Los mineros y los colonos solían tener cacomixles como mascotas para mantener sus cabañas libres de roedores. De ahí el nombre común de gato de minero, a pesar del hecho que el cacomixle no es un gato ni una civeta. En la época de los colonizadores fueron mantenidos como mascotas y para atrapar ratones. Criados desde pequeños se convierten en unos buenos compañeros, especialmente las hembras. Una característica notable de este carnívoro es que las patas traseras pueden rotar en un ángulo de por lo menos 180 grados, permitiéndole un rápido descenso de la cabeza y una gran destreza de movimientos. Por ejemplo, un individuo puede recorrer caminando de cabeza una cuerda de 5 milímetros de diámetro. ¡Gracias!